Yo tenía dos opciones, hacer una película que fuera muy explícita o no y decidí darle un look y un corte lo más comercial posible precisamente para que no se sienta tan agresiva o tan cruda quise que fuera algo que lo viera la mayoría de la gente así que hicimos varios cortes, el primer corte es este, es el mejor no lo vea es muy fuerte el primer corte, hicimos muchos cortes, como cinco hasta llegar a este que ustedes acaban de ver y en el sentido de que Gobernación nos otorgó una clasificación B15 lo cual me lleva a pensar que logramos ese objetivo de que solo te demuestre lo que hay que mostrar como vieron, no tiene desnudos, no tiene una violencia explícita que tú veas realmente cómo le pega porque hay películas que sí lo tienen mexicanas o extranjeras entonces eso es lo que no quise hacer quise más bien que se obviaran algunas cosas cuando tú estás viendo las escenas tú a veces sientes más la violencia en el diseño sonoro que en la imagen fue un trabajo bastante padre, bastante profesional de quien lo hizo y me gustó mucho entonces ahí es donde te generan todas estas emociones es como emocionar hasta lo que uno busca generar y provocar emociones en la gente por tomarse el tiempo de venir y bueno, en lo personal aquí yo soy de León, Guanajuato ya tengo en la Ciudad de México viviendo como unos 10 años y me han pasado, bueno, es un sinfín de cosas y justo antes de que llegara el personaje de Ana, la propuesta yo iba a caminar, no sé, dos cuadros de mi casa al Oxxo y me persiguieron entonces yo me percaté que venía alguien siguiéndome venía al lado de mí un chico y le dije oye, yo que me están siguiendo, ¿me puedo venir al lado de ti? y el chico dijo como, ah, sí, vente el chico voltea y me dice, nos están siguiendo empezamos a correr o sea, fueron unos minutos de que el chico que venía persiguiéndonos ya se estaba comunicando con otra persona allá enfrente y esos tres minutos de que si yo no hubiera estado atenta a que alguien me estaba siguiendo o si no hubiera estado a este chico al lado de mí si yo no hubiera corrido y me hubiera metido a un restaurante pues a lo mejor yo no estaría contando ahorita esta historia y ese sentimiento yo lo traía muy a flor de piel más todo lo que estaba pasando y ya sigue pasando en el país entonces cuando llega el personaje de Ana claro que sentía ese miedo cuando estaba interpretando las escenas de que no podía, de que estaba privada de su libertad porque creo que muchas veces nosotras como mujeres estamos muy expuestas y no tenemos miedo, o sea, ni siquiera podemos salir a la tiendita porque tienes miedo de que no regreses, de que te suban a un coche o de que te asalten, de que te hagan algo entonces cuando llega el personaje de Ana me comprometí muchísimo, empecé a investigar igual que Dan y había cosas de la historia que yo decía no es too much y no, creo que la realidad supera la ficción todavía está muchísimo más grave como dice Dan, intentó dosificar y que fuera comercial pero realmente es un tema pues que estamos viviendo y en ese entonces, en el 2019, 2020 cuando terminamos de hacer la película pues teníamos esta incertidumbre como de si se va a estrenar, no se va a estrenar y si es un tema muy, que causa controversia por algo pasan las cosas la película tiene que parar por la pandemia y bueno, ahorita creo que se ha levantado un poco más la voz en el tema de las marchas creo que cada vez más gente se está involucrando y cuando vas a las marchas y ves la cara de las chicas y ves que tienen nombre que tienen una mamá que está ahí llorando que está ahí gritando que está ahí con esa desesperada pues te da, tienes mucha empatía entonces yo involucrarme tanto como una situación que estuve cerca de vivir tanto otras que me han pasado y estar ahí en las marchas y acercarme con toda esta gente y tener la empatía de todas estas personas que han perdido a muchísimas mamás, amigas, familiares me ayudó mucho y pues tenía el propósito de difundir el mensaje porque muchas veces cuando somos adolescentes los papás te dicen y no hagas esto y no tomes y no vayas a la fiesta y no hagas tu teléfono y tú piensas que te lo están diciendo por quererte fastidiar la existencia y entonces creo que esta película la tienen que ver los papás con sus hijos las adolescentes y todo te cuenta que pues estamos en una situación muy difícil y pues no creo que cambie muy rápido la situación entonces prevenir estar atentos estar pues ayudarnos entre mujeres entre nosotras mismas las amigas cuidarnos si se queda una si no ya está tomando no irse y eso cuidarnos protegernos y hacer conciencia fue lo que me empujó y me ayudó a llevar a cabo este papel si muchas gracias mira te voy a ser totalmente honesto el primero en sorprenderse fui yo porque este guion lo escribí en el 2018 esa fecha tiene de registro el guion lo llevamos a rodaje en el 2019 y el mismo 2019 terminamos la postproducción a principios del 2020 estábamos listos para estrenar pero llegó la pandemia y no pudimos y nos tuvimos que formar con todo el mundo ¿no? para encontrar un espacio de hecho de hecho desde como desde marzo y aprovechando el día mundial de las mujeres del 8 de marzo era la fecha que estábamos peleando por salir y no pudimos hasta ahorita entonces coincide coincide totalmente esta película no fue hecha en ese sentido lo que nosotros queríamos mostrar es que este problema existe que existe en todo el mundo y mi guion lo basé en una investigación que hice a nivel mundial de que este problema existe básicamente en todos los países con una estadística de 250 mil personas al año que son privadas de su libertad para someterlas a trabajos causados en contra de su voluntad y que básicamente la mayoría ya no regresa a sus casas eso fue lo que me movió eso fue lo que me hizo ruido en mi cabeza y eso fue lo que me motivó a escribir esta historia y si definitivamente se parece mucho y bueno ustedes que ya la vieron y es lo que lo que he estado comentando en los últimos días lo que más me puede sorprendernos es lo de la credencial y la espinita ¿no? pero tiene muchas similitudes ni yo sé por qué pero las tiene si claro es muy complejo no sé en general en mi carrera siempre me llegan personajes de antagonistas o villanos y hasta mis amigos me dicen es que siempre te hablaran de villano no sé agradezco cuando me dan papeles que no son de villano y los gozo mucho de verdad y entonces estoy un poquito acostumbrado a eso cuando leí el guion dije es que esta esta película es muy poderosa va a mover muchas fibras y como actores pues asumo la historia yo creo que lo que nos enriquece es tener estar libre de prejuicios no preocuparte en la ética en la moral como en los personajes como actor si puedes tener tus propios valores tus propias convicciones y creo que se refuerzan al contar estas historias al tú como actor entender estos personajes te hacen mejor ser humano mejor persona por más fuertes que sean en este caso como este tipo de personajes te humanizan más entristece porque porque entiendes todo lo que está pasando en este mundo y lees las noticias cada día porque cada día son muchísimas noticias y y el tocar esa parte donde tú eres parte el que consume porque son los que consumen también ese es el gran problema pues es muy doloroso a mi como actor es muy doloroso y terminar de hacer una escena así de verdad ese día yo estuve muy desgastado todo el día energéticamente te afecta te baja ya después te sientes satisfecho porque porque contaste una historia importante y eres parte de esa historia y Gracias.